que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual hoy vamos a hablar sobre el hijo de camilo sexto camilo michael blanes y vamos a ver la salud vamos a ver cómo va a estar el asunto de sus energías de cómo está en estos momentos después de lo que ha sucedido con su padre y vamos a ver también el tema del dinero de la herencia que es lo que vuestro amigo fer va a poder percibir y qué es lo que va a suceder con el tema monetario recordar que mis predicciones siempre están hechas con mucho cariño con mucho respeto para todos y que no tengo nada preparado de tal manera que tú lo mismo que yo vea es lo mismo que tú vas a saber y que siempre con respeto para todos incluido las personas que yo tengo en esta mesa de acuerdo amigos amigas que os quiero mucho gracias por estar aquí y vamos a ver ahora mismo al hijo de camilo sexto vamos a ver qué es lo que va a suceder cómo está camilo a nivel de salud este sagitario de energía fuerte poderosa pero a veces un poquito descontrolada de acuerdo estamos grabando 16 septiembre 2019 son las 9 de la noche hora española y vamos a ver qué es lo que percibo para él bueno de todo tiene una carta muy buena muy positiva que es el sol vale el sol le está representando vale ya momentos grandes para él a nivel energético no obstante si es cierto que en estos momentos está sufriendo muchísimo en este momento de decaimiento y no solamente por lo que es su padre aquí me están revelando algo más vale y lo que este hombre o ese señor lo que sí le vendría bien ya le anuncian mucho es una persona de apoyo yo le siento como que en estos momentos está en una situación muy complicada como que está arrastrando él como una especie de depresión o algo así como de tres o cuatro años aproximadamente atrás tenemos cartas muy turbias tenemos lo que es la justicia al lado del juicio el ermitaño el loco y la torre lo que nos está indicando que yéndonos atrás como tres cuatro años lleva arrastrando un momento delicado momento difícil complejo y sobre todo realmente que su estabilidad su energía no está nada acomodada así que es muy importante que de este hombre debería realmente de centrarse de cuidarse un poco más de respetarse de mimarse de amarse para que también su vibración y su energía suba hacia adelante porque tenemos en estos momentos en presentes el carro la luna y el diablo cuando salen estas dos cartas juntas amigos amigas vale es aquí hay algo negativo muy oscuro que está a su alrededor no descartaría de que este hombre lo digo con respeto que su vida sea un poco de descontrol e incluso no descarto que haya muchas personas de energía negativas y hay vicios conductas que no deberían de tener o sea como que no se está cuidando absolutamente nada o sea por eso realmente lo que tiene también es un desgaste psicológico mental muy fuerte y donde lleva arrastrando esa depresión que vendría bien ahora que si dios quiere que lo vamos a ver se vuelve a recuperar económicamente pueda tener a una persona de apoyo para que le suba la energía y sobre todo se desquite de todo ese coraje y esa rabia y esa resignación que lleva arrastrando desde muchísimos años atrás y de esta manera también pueda liberarse de esos obstáculos y energías negativas que están en estos momentos presionándole un poquito más hacia adelante vale es lo que queda de año estamos en septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero yo creo que para febrero o marzo ahí podemos verle con una nueva energía como que realmente él sí siento como que se está renovando como que algo ha hecho o ha hecho algún tipo de cambio y le noto como de mejorías le veo mejor le veo celebrando algo algo para él que incluso realmente le va a beneficiar muchísimo y donde va a tener un poquito más de amor propio cuando tenemos un poquito más de amor propio subimos lo que es nuestra energía nuestro campo energético nuestra protección y nos ayuda a que cualquier situación negativa no entre podemos decir que en estos momentos no veo grandes complicaciones para él pero si hay unos detallitos por ahí que le vendría bien corregir así que si realmente le llegas también este vídeo que se lo corrija que ponga un poquito de ayuda que le ayuden porque a veces el humano también necesitamos ayuda de vez en cuando para tirar hacia adelante y sobre todo también descargarnos de muchas emociones y recordar amigos amigas que cuanto más nos alimentamos de situaciones y problemas que nos han ido sucediendo sucediendo pueden ocurrir o casi suele siempre ocurrir son enfermedades entonces lo mejor es que cuando nos encontramos en una situación muy difícil y muy complicada pidamos ayuda para que nos ayuden a solventar cualquier situación y que en futuro no atraigamos esas enfermedades de acuerdo pero podemos decir que se remonta así que vuelve a recuperar energía sí y que va a estar una temporada luego muchísimo mejor pues ahí que lo de con todo pero la ayuda es muy importante vamos a ver ahora el tema de la herencia algo que habéis ido preguntando fer qué va a pasar con este tema con el hijo de caminos esto dios mío porque yo amaba mucho camilo uno caminos que ha sido espectacular o sea es un artista que va a estar en nuestros corazones yo creo que como juan gabriel y jose jose y vamos y por supuesto rocío dulca al rocío jurado o sea son gente son iconos que nunca se van a olvidar y la música siempre va a continuar así que hay muchas bendiciones también para él y que su camino espiritual sea donde un desarrollo grande y que nos vuelva a traer otra vez a la vida caminos esto y nos traiga también nueva música claro que sí y vamos ahora a ver a él al hijo de caminos esto camilo vamos a ver cómo va a ser el tema de la herencia de acuerdo recordar siempre con respeto con cariño para todos incluidos para él que no tengo nada preparado y lo que yo vea es lo mismo que tú vas a saber estamos grabando en estos momentos lunes 16 de septiembre 2019 y son las 9 de la noche vale bueno aquí realmente mira fijaros han salido tres cartas muy significativas la justicia el sol y la torre aquí vienen cosas muy interesantes vamos a meternos ahora porque yo presiento que fíjate alguna trampa por ahí en el tema de la herencia en algo por ahí no 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 fluye del todo pero vamos a ver si al final se soluciona o van a tener que incluso las cartas suelen ser de abogados abogados que en un momento determinado puede haberse alguna querella denuncia o la denuncia o algo no descarto bueno vamos a ver por aquí bueno podemos decir realmente que la herencia ya sabemos que hay algo de herencia sí pero tenemos el juicio al lado de la justicia o sea yo aquí yo creo que a lo mejor ha sido también puede ser producido a lo mejor del pasado que haya tenido que luchar o esa lucha interna de que si era su hijo nada su hija lo mejor puede mezclarse todo esta situación vale y luego tenemos la estrella como que realmente también todo como florece pero a nivel económico en estos momentos yo siento algo que está un poquito ahí yo yo creo y recordar que me confundo a veces pocas veces pero obviamente alguna vez me tengo que equivocar no descarto no descarto de que toda la herencia no vaya para él siento y percibo que algo más o ya se ha entregado por detrás o que el día de que se levante lo que es el testamento tengamos al 9 alguna nueva sorpresa porque yo he visto otro hombre también porque es un hombre que recibe dinero o que recoge dinero ya sea porque ya la ha recibido o porque el día del testamento alguna noticia tengamos vale a partir de ahí las cosas luego va a empezar a florecer muchísimo mejor para él le veo otra vez fluyendo a nivel económico y sobre todo realmente bueno pues solventando deudas y situaciones complicadas que este niño lleva arrastrando de atrás de hecho también es una persona tiene la muerte a nivel económico tiene el ermitaño lo que nos está indicando también que es una persona que es muy mano rota no es una persona estable a nivel económico no sabe realmente mover sus el dinero y sobre todo realmente dinero que entra dinero que se gasta o sea aquí va a tener realmente que tener mucho cuidado y mucha precaución y buscar a una persona que le ayude a administrar sus bienes un buen administrativo unas personas de apoyo incluso la mamá también le vendría muy bien que sea un gran apoyo para que realmente el tema monetario el tema económico se establezca porque si este niño no hace bien las cosas yo como fernando javier os digo una cosa para todos en cinco o en seis años aproximadamente podría tener muchas pérdidas de dinero y realmente entrar como en banca rota como este niño no se organice bien y no tenga a una persona que le administre bien el dinero y que le diga bueno pues amigo te voy a dar al mes diez mil dólares por ejemplo o cinco mil o veinte mil x vale pero que le administre bien la economía porque este niño de verdad va a traer dinero pero va sabes de dar y de compartir y de esa manera hay mucha gente que se va a aprovechar de él y va a perder muchísimo dinero así que ojalá le llegue esta predicción que se entere bien y sobre todo cuidado y precaución porque viene gente realmente difícil y complicada y hablan algo de méxico le recomiendan incluso que en estos momentos ya no vuelva a méxico si él quiere tener una vida tranquila una vida cómoda y una vida de que pueda tirar hacia adelante sin ningún disgusto a su alrededor así que le vendría bien quedarse una gran temporada en españa o incluso a lo mejor irse a miami o a otro país donde él quiera pero me hablan méxico hay como problemas y situaciones y personas que van a ir como en contra de él a puede ser realmente robarle utilizarle o cualquier situación así que mucho mucho cuidado amigos amigas todos los que estoy viendo esta predicción para que le mandéis muy buena vibración y para que sobre todo tengan más protección que la va a necesitar de acuerdo yo espero que haya quedado claro y que realmente esta predicción bueno pues ha sido de muchísimo interés amigo amiga que si ha sido así no lo dudes de regalme un like de dejarme tu lindo comentario de compartirlo por favor en tus redes sociales y si atraviesas un más momento no lo dudes mandame un whatsapp al más 34 682 585 651 y te diré cómo funcionó como trabajo y cómo puedo ayudaros recordar siempre me redes sociales porque si no estoy por un lado estoy por el otro instagram y twitter como fernando jcaux y en facebook no te pierdas los maravillosos directos que solemos tener por allá en fernando javier co espiritual dale un me gusta que os quiero muchísimo le deseo lo mejor realmente a hijo de camilo sexto a él a camilo muchas bendiciones y que dios cuide también desde arriba a camilo sexto por hoy me despido que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu brazo nos mando muchas gracias luz yo veo en el siguiente programa aquí con vuestro amigo fernando javier cous espiritual